Bueno, acá ya estoy prácticamente en el medio de la estación, en la mitad. Voy a ver si encuentro la salida. Y algún nomenclador viejo, no creo, pero bueno, vamos a hacer la prueba. Acá hay gente ya esperando el servicio. Vamos a ir por este lado. No sé si hoy juega Arsenal, hay que averiguar. No hay mucho movimiento de gente. Vamos a ir por este lado. Acá veo una salida. Ahora me voy a fijar. Bueno. Bueno, los baños están cerrados en este momento. No, aparentemente nomencladores de los antiguos no hay ninguno. Acá está la salida. Hay una bajada importante con rampa. Muy bien la rampa. Vamos a mirar un poquito por acá. Bueno, sector de boleterías. Apa, qué salto esto, eh. Ahí quedaría la estación en lo alto. Yo estoy bajando. Me voy a la vereda donde está la avenida. Y creo que encontré el nomenclador vertical de los modernos. A ver. Claro, acá está. Lo ven, ¿no? Bueno, y acá me encuentro con otro nomenclador. De los externos. Este pinta más lindo por los árboles. Y ahí está el viaducto, ¿no? Todo eso que están viendo ahí arriba es la estación. Acá hay una plaza muy linda. ¿Qué tal, Sarandí, eh? Lindo, che. Lindo, lindo. Me gusta. Plaza con Juegos. Al lado de la estación. Miren este lugar hermoso para venir a tomar mate. Lindo barrio. Lindo barrio. Y ya empiezan a aparecer los colores de Arsenal. El típico celeste rojo. El típico celeste rojo. Típico celeste rojo. Hay también algunos carteles con el sistema Braille. Muy lindo, la verdad, muy bien Ahí arriba la estación Con servicios a La Plata Verazategui Bosques Plaza Constitución, etcétera, etcétera Miren acá el cartel gigante que dice Sarandí Bueno, y seguimos sumando contenido para todos ustedes Conociendo acá hoy Sarandí